... Anita había llegado desde Ica con sus dos hijos menores para Lima a buscar a su madre, a la que no ve hace 30 años. En realidad, quiere verla también por primera vez, porque no la recuerda. Ya mucho tiempo estamos lejos, estamos distanciados y la verdad que quisiera contarte todo lo que me pasa. Y darte un abrazo y decirte que te extraño. Y quisiera volverte a ver. Porque la verdad, mis hijos te necesitan, yo te necesito como hija. Tener una madre, ¿no? No es cualquier madre. La verdad, no sé cómo expresarme, pero quisiera tenerte a mi lado. Le ruego a Dios que te encuentre, que te encuentre para poderte abrazar, besarte y poderte verte todos los días. Anita nos había confiado su pena, que va mucho más allá de una ausencia. Y es que a veces pasa así. No creció con su madre cerca y en un ambiente hostil fue sometida a muchas torturas del alma y del corazón, que aquí esperamos curar también. Aunque sé que el abrazo de tu madre sería el antídoto perfecto. ¿Has venido por dos días de cambio? La busco, no para reprocharle, no para recriminarle, sino porque... Ya he tenido dos operaciones. Una de umbilical, apéndice, perintonitis. Me he salvado. En la otra he tenido hernia umbilical. Ahora, hace dos meses y medio, mucho todavía. Acá estoy parada por mis hijos. ¿Y en qué trabajas tú? No trabajo. Mis manos... Tengo los nervios demasiado obstruidos. Dice que necesito pequeña operación. Se me hincha feo. Como artritis me da. Se me quema demasiado la mano. Hay momentos que me quema, me quema, me arde horrible y no me deja ni dormir. Se hincha. ¿Y no te han dicho qué es? Dice que tengo los nervios obstruidos. No es artritis. No es artritis. Pero de repente con terapia, ¿no? He estado con terapias. Pero hay veces la pareja actual que tengo ahorita no me apoya. Es conformista. Es una persona de... Sola, sí. No tiene compromiso, nada. Pero... También sufre. Todo, mamá. Y digamos que entonces un poco tu esperanza sería... Mi madre para sacar a mis hijos de ella. Sí. Y para poder empezar una nueva vida tal vez con ella, ¿no? Y nosotros vamos a ayudarte en eso. ¿Está bien? Sí, porque ese hombre que cuando... En la casa que yo estoy es de él. Cuando le da la gana me bota. Me pega. Y mi hijita, la última, su hijita vive traumada. Se asusta, llora. No lo puede ver mareado porque se ataca de nervios y tengo miedo que le vaya a pasar algo. Bueno, ya diste el primer paso. Ahora nos toca a nosotros acompañarte en los siguientes pasos, ¿ya? Vamos a quedarnos acá dos días en Lima. Y... Y prometemos que con la ayuda de Dios, ¿tú tienes fe? Sí. La había perdido total, pero... ¿Por mis hijos? Tengo fe. Nunca hay que dejar de tener fe. Nunca hay que dejar de pedirle a Dios que nos abrace. Que nos abrace cuando tengamos alguna pena. Aunque no lo veamos o no lo sintamos cerca, él siempre nos escucha, ¿ya? Entonces tienes que tener fe. La fe tiene que estar en tu corazón para yo poder llegar, entonces, con una buena noticia. Y el final de esta semana. Y el final de esta semana, ¿no? Sí. Entonces vamos a sanar tu corazón, pero lo primero, el primer ingrediente es recuperar esa fe. Esa fe que puede traerte, con la ayuda de Dios, a tu mamá de vuelta. Esa fe que te puede abrir una nueva puerta para un nuevo tiempo. Que cambiaría muchas cosas. ¿Ya? Vamos a esperar con calma. Gracias. Gracias. Adiós. Tú no lo sabías, Anita, pero mientras yo conversaba contigo, un investigador había ubicado a tu madre y la producción conversaba con ella para traerla a Lima. Mientras tanto, tú fuiste atendida y diagnosticada por muchos de tus dolores con nuestros amigos del Hospital de la Humanidad. Allí te diagnosticaron que sufres del síndrome del túnel carpeano, una enfermedad que ataca los nervios del antebrazo y las manos. Este es un intento por curar tu cuerpo, ayuda psicológica para curar tu mente y el corazón de tu madre, tal vez, para curar tu corazón. Así amaneció en Lima. Tu madre había llegado. El corazón de madre es uno solo y dicen que como ese corazón no hay dos. Por eso hemos hecho venir desde Arequipa a la señora Julia. Nuestros investigadores la ubicaron allá. Ella tiene una vida formada allá. Tiene hijos. Tiene una familia. Sin embargo, no supo explicarnos bien en ese momento allá cuando la encontraron qué fue lo que pasó. Pero ahora ha venido con ese corazón de madre, en verdad, a poder abrazar a su hija después de tantos años. Pero primero nos va a contar su historia. Vamos. Había viajado 18 horas para vernos. Lo había hecho junto a sus nietos porque no tenía con quién dejarlos. Ahora ella es abuela y estamos a punto de descubrir si su corazón te recuerda. ¿Cómo estás, señorita? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, amosa. ¿Cómo está? Buenas, señorita. ¿Nerviosa? ¿Se ha atrevido a hacer este viaje? Imagínese. Tantos años después. Ah, sí. Nosotros la ubicamos porque nos llegó una carta de una hija de usted. ¿Usted se acuerda de ella? Ana María. Sí. Ya. ¿Qué pasó con Ana María? No, no, no. No sé qué le puedo decir, me acuerdo, me acuerdo, no me acuerdo. Me acuerdo que era colorada, pelo pastaño. No, pero se acuerda que tenía una hija. Sí, sí, eso sí. Yo la busqué durante cinco años, sería más o menos. Ya después ya no la busqué porque ya perdí mis esperanzas, perdí todo. Es que ya vine acá a Lima, me gasté un montón de plata, todo lo que yo, mis ahorros que tenía, ya me quedé en la nada. La primera sensación que tuve la rodeó de fidealdad a la hora de contarme su historia en cada una de las palabras. Juanita era una mujer fría que no sé por qué, al parecer, se había resignado a no volver a ver a su hija. Sin embargo, había viajado hasta Lima con alguna intención que debíamos descubrir. Quería entender su historia. Pero qué fue lo que pasó, o sea, por qué usted sale embarazada, dale a esta niña maravillosa y usted se la entrega a su madre. No, 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 no. Tenía tres años y yo tenía que trabajar para mantenerla, ¿no es cierto? Supuestamente el padre no se acordaba. ¿Usted vivió tres años con ella? Sí, y mi mamá me dijo déjamela, como también le ayudaba a ella, déjamela, trabaja tranquila y yo te voy a apoyar. Cuando dije yo venía, así le daba plata a todos vos, no le faltaba nada. Pero venía que le puedo así cada seis meses, cada siete meses, así yo llegaba. Después mi mamá conseguí mi compromiso. Ya me buscaba, buscaba, me olvidé. Y así quedó. Y mi mamá murió hace 20 años y yo le pregunté. Ah, no sé, me dijo, no sé. Dice Juanita que en 1976, cuando nació su hija, ella vivía en Matarán y con su madre. La ayudaba en el trabajo de la casa y lavando ropa también. Así pasaron tres años cuando decidió buscar trabajo fuera y al no poder llevar a su hija, la dejó al cuidado de su madre. Cada tres meses mandaba dinero para ella, cada seis la iba a visitar. Así la vio crecer hasta los diez años. Doña Carmen, una tarde cuando ella la fue a ver, no supo darle razón de lo que pasó con su hija. Pero yo me enteré con la gente de otras cosas mucho más feas, no, que le había pasado a ella. Pero cuando yo fui a la policía a preguntar si era cierto, no había la hoja. Donde había sentado la denuncia, se negaron y todo. Y ya dije, no pasó, si no me iba. Quedábamos hasta ahora que cuando me llamaron, yo le dije que sí, que tenía mi hija y que lo que había sucedido y todo. Pero mi pregunta, señora Julia, es, usted como mamá en ese momento no se sentía preparada para tener a la hija con usted. No, pues yo era joven, señorita, antes era a los 21 años, no sé, yo era no, yo tenía un tiempo de 18 años, de 7, quizás a los 16, no sé. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 60, ella debe tener 37, 38 años. Sin ánimo de juzgarla, no sabía cómo preguntarle a su corazón que aquí a mi lado no se inmuta contándome su historia, cómo pudo dejar a su hija, cómo no la sigue buscando. ¿Qué pudo haber pasado para que ella olvidara el amor más grande que toda madre puede tener? Usted, señora Julia, digamos que en este lapso de todos los años que han pasado, ¿en algún momento se preguntó por ella? Sí, yo a mis hermanos, porque hay un hermano que no me dio sabor a con él, que supuestamente que yo quisiera saber que ella misma me lo diga de su boca, ¿no? Me diga cuál ha sido los problemas, porque incluso a los que falleció un hermano en Arequipa vinieron todos ellos, ellos viven en Matarani. Y todos vinieron, incluso el desgraciado a veces también vino, mis otros hermanos me dijo, ah, ¿cuánto tiempo? Y yo le pregunté sobre el problema. Mi hermano Julia me dijo, mira Julia, tú sabes que yo siempre soy parcial, a mí no me gustan sus seres. Y yo siempre he hecho mi vida lo que ha sido siempre él. En cambio quedaba mi padrastro y su hijo de mi padrastro. Porque ninguno somos hermanos, así que le puedo decir hermanos, hermanos, todos somos medios hermanos. ¿Cuándo se entera usted de este problema? Porque estamos hablando de este problema, estamos hablando de una supuesta violación. Sí, yo me enteré cuando ya ella no había, yo vine a buscarla porque ya me la pensaba llevar, me la pensaba llevar a vivir conmigo. Y ahí yo tenía a mi pareja y fui y ella me dijo que no sabía, así de simple, nada. Ahora pienso que se siente culpable, que tal vez su corazón piensa que su hija la busca más que por amor para reclamarle tantas cosas, pero no es así. Di mil vueltas para poder preguntarle si de corazón, del buen corazón de madre que todas tenemos, hay una posibilidad de que ame todavía a su hija y la quiera ver. Yo quiero saber si tú, de verdad, de corazón, quieres verla, quieres abrazarla, de repente pedirle perdón. No lo sé, quiero saber cómo te sientes tú. Yo qué le puedo decir, señorita, yo estoy viendo una idea de tantas cosas que me ha sucedido.